ya hola chicas hoy les voy a enseñar a hacer este girasol este es una técnica que se llama de triángulo porque vamos a hacer puros triangulitos vamos a necesitar encendedor tijera cinta métrica alfileres aguja y el hilo del color que más tenga más el listón vamos a utilizar un listón a mí me gustó mucho este matizado me gustó porque tiene verde tiene amarillo y tiene naranja aunque también este es como a la de mosca ustedes también podrían utilizar este que es de tafeta que tiene naranja y amarillo amarillo mango no también con la misma técnica y también pueden utilizar este ala de mosca que es brillosito me gusta mucho también este y este es también naranjita con amarillo vamos a empezar vamos a necesitar del listón como son dos capas atrás tenemos una y adelante otra entonces vamos a hacer la primera capa vamos a hacer de un metro de listón un metro que son 40 yardas y la segunda capa que va arriba que es más chico son 75 centímetros que viene siendo 30 yardas empezamos agarramos nuestros 75 centímetros y vamos a empezar de este lado hacemos el triangulito vean doblamos nuestro listón doblamos nuestro listón y vamos a cortar para que no nos quede como una colita cuando nosotros costuremos después de que costuremos cortemos este triangulito lo vamos a sellar para que no se desfleque listón empezamos a doblar de aquí donde está la punta ponemos nuestra uña y doblamos doblamos en un triángulo vean forma el triángulo forma el triángulo ponemos un alfiler lo miramos el listón aquí arribita volvemos a poner nuestra uña para que se doble bien nos ayudamos con este dedo doblamos ponemos alfiler vamos a hacer acá volvemos a hacer así vamos a hacer puros triángulos hay hay personas que como ya tienen tanta práctica ellas no le ponen alfiler doblan y van costurando uno por uno pero yo se los voy a mostrar así para las principiantes acuérdense que este es la capa más chica y va a ser 75 centímetros de de listón volvemos a doblar volvemos a doblar volvemos a doblar me acabaron los los alfileres si ustedes están dando cuenta como nos pida el listón por ejemplo es uno para atrás y otro para adelante pero lo que nos va a guiar donde vamos a doblar es esta bolsita si vemos que esta bolsita está para acá nosotros vamos a doblar para adelante adelante si nosotros vemos que la bolsita está para atrás vean esta es la bolsita para atrás doblamos para atrás la bolsita nos queda la bolsita nos queda adelante la bolsita nos queda adelante doblamos para adelante para atrás para adelante para adelante para adelante para adelante y como ustedes ven aquí ya se nos acabó el listón ya nos dan ya nos da otro entonces lo que vamos a hacer es hacer como empezamos ponemos acá nuestra uña doblamos el triángulo cortamos en diagonal y sellamos acabamos ya de prender todo ahora vamos a hilvanar en la punta del triangulito ahí vamos a empezar metemos nuestra aguja y vamos a rematar porque vamos a dar el remate porque si no damos el remate cuando nosotros jalemos que vamos a jalar con fuerza todo este el nudo se nos puede salir y ya ya no va a servir de nada el rizado que hicimos entonces hilvanamos no hay que poner mucho hilo porque se nos va a enredar y si se nos enreda el hilo ya no va a servir de nada el hilvanado porque nosotros lo que necesitamos es que corra el hilo para poder recoger todo lo que estamos hilvanando seguimos hilvanamos bueno ya que hilvanamos todo 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 para arriba nada para abajo todo es para arriba ya que hilvanamos todo nos debe de quedar así ya terminamos en la puntita entonces como este es el de 75 centímetros vamos a medir este de 75 centímetros nos debe de quedar 10 centímetros vamos a medir 10 centímetros acá con la cinta métrica para que sea lo del centro a ver pongo la cinta adelante medimos 5 7 9 10 acá donde está 10 centímetros rematamos ¿por qué? porque nuestro girasol tiene que tener un hueco una circunferencia en medio para que pueda ir el los nudos franceses entonces ya tenemos 10 centímetros entonces ya tenemos 10 centímetros que medimos entonces vamos a unir con el primero que hicimos y rematamos y rematamos listo terminamos nos quedó lo de arriba lo de arriba yo ya hice el otro que este es un metro como les había dicho un metro y nos va a quedar 15 centímetros para que sea el ancla la circunferencia que está abajo porque este es el el que va a ir abajo entonces ese va a ser de 15 centímetros vamos a poner a medir 15 centímetros 10 15 centímetros es mucho y voy a rematar 5 9 acá está 15 5 5 remate ahora, acá está más flojito que acá entonces yo voy a acomodar mis pétalos se acomoda bien y veo que todo esté parejito acá está ya todo ya está parejito y uno al principio lo amato bien ahí está acá ya tengo mis dos este es el de abajo que es el que va a ir acá lo acomodo bien en mi tela mi juego de baño lo que yo vaya a hacer prendo acá con alfileres y después acomodo el otro acá lo centro bien vuelvo a costurar acá y después le vamos a poner nudos franceses acá para que sea nuestro centro ojalá les haya gustado la otra semana les voy a poner el otro tipo de girasol que yo escogí este este es el que vamos a hacer adiós chicas espero que les haya gustado no Gracias.